¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos mayoría casi calificada en la Cámara de Diputados gracias al respaldo del pueblo de México. También mitad mujeres. Aquí hay hombres y mujeres surgidos del corazón del pueblo que apoyan con todo al compañero presidente López Obrador. No, no levantamos el dedo, no se equivoquen. De esta manera tenemos ya un efectivo desplegado, recordando que para nosotros es muy importante la cantidad de personal que esté desplegado en los estados, de casi 71 mil, 70 mil 920. Eso, a ello tenemos que sumar que ya se lleva un total de 13 mil 96 reclutas personal de nuevo ingreso de los 21 mil 170 que está considerado que se incorporen en este año. En el índice de letalidad de las fuerzas federales. Este índice de letalidad, ustedes pueden ver aquí algunas columnas. Las agresiones a las fuerzas federales, más de 5 mil desde 2006 hasta septiembre de este año. Ahí pueden ver los agresores fallecidos, un total de 5 mil 396 agresores heridos, agresores detenidos. Aquí este índice de letalidad, la anterior por favor, este índice de letalidad, aquí está la fórmula que lo sacamos. Se toma la base de los agresores fallecidos y se restan los heridos y los detenidos. Siguiente lámina, por favor, aquí vamos a observar, es la misma información. Esta es la de rojo, son los agresores fallecidos. Aquí vienen los agresores heridos, los de azul. Los agresores detenidos. Aquí hay una parte importante, un punto de inflexión. Esto es lo que llevamos en el presente año, dos mil 19, 123 fallecidos, 34 heridos y 177 detenidos. Aquí cambia los fallecidos, los agresores fallecidos. Aquí es el punto de inflexión, empieza a reducirse y los detenidos a incrementarse. Estas son parte de las tareas o lo que nos enfrentamos las fuerzas armadas en las tareas que desarrollamos. Esto es combate a organizaciones criminales como entidades económicas. Es decir, combatirlas en su capacidad financiera, que es lo que les da capacidad para operar y para corromper. Aquí hay mil 995 personas bloqueadas, cuentas de personas bloqueadas, que ascienden a cinco mil 182 millones de pesos y 47 millones de dólares. En la historia de combate al narcotráfico no registran ustedes que se les haya confiscado un solo bien o que se haya congelado una cuenta. Ahora llevamos mil 995 y representan cinco mil y pico de millones de pesos. Diputados y diputados de Acción Nacional, nosotros vamos a apoyar siempre al gobierno del compañero presidente López Obrador de manera firme, permanente, tenaz, definitiva. Gracias. 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 Gracias.